El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Buenas noches, Panamá. Sean todos bienvenidos a una edición más de Mi Cultura en Casa. Programa que llega gracias al Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Cultura. Todo esto a favor de Panamá Solidario. Así es, y queremos resaltar el valor de los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones. Y por eso, con ustedes, esta noche presentamos a... ¡Alejandro La Grota! Nos han engañado al decirnos que el amor solo te duele, solo te duele. Todos nos creímos la mentira sin saber cómo nos hiere, cómo nos hiere. ¡Alejate de esa aventura que entra por los oídos! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! ¡Alejate de esa aventura que entra por los artistas panameños, celebrando el amor en todas sus manifestaciones! Y no piensas nada más Si consumes a la gente solo por necesidad Yo no soy tu mercancía, esto no es ningún favor Ya dejemos esto hasta aquí No sabes lo que es amor Ya dejemos esto hasta aquí No sabes lo que es amor Ya dejemos esto hasta aquí No sabes lo que es amor No sabes lo que es amor Muy buenas noches Estamos muy contentos de estar aquí Esta noche me acompañan Paulo Soto y Luis Mitil La verdad que estoy muy muy feliz En tiempos en que definitivamente Debemos aferrarnos al amor verdadero Esa es nuestra fuerza Afincarnos a Dios A la familia A nuestros valores A las cosas que siempre hemos conservado No dejemos que nada nos robe la paz y la calma Esta siguiente canción que les voy a cantar Se llama Gran Plan Y habla precisamente De ese plan divino y maravilloso En el cual todos estamos protegidos Vamos Vamos Cada día tiene su afán ¿Para qué me voy a preocupar? Somos parte de un gran plan Cada día tiene su afán ¿Para qué me voy a preocupar? Tengo un agua que quita la sed Aunque el fuego me quiera vencer Cada día tiene su afán El camino se hace largo Aunque hay que trabajarlo Siembra y cosecha, mi amigo Esa es la base, te digo Y cuando la cosa no empiece y no ir bien Recuerda que la vida es un tren Si te dejo en la parada Espera el segundo, my friend Y disfrútate el viaje Que la cosa buena y mala No hay más un coraje No olvides soltar tu equipaje Vámonos directo Cine, cale en un viaje Porque en la vida Lo más oscuro en la vida hay salida Solo confío en ti, mi amor Tú no estás solo Totamo es lo mismo Cada día tiene su afán ¿Para qué me voy a preocupar? Somos parte de un gran plan Cada día tiene su afán ¿Para qué me voy a preocupar? Tengo un agua que quita la sed Aunque el fuego me quiera vencer Voy disfrutando los días Buscando alegría Una luz que me guía Todo es tiempo y espacio La paciencia, la virtud de los sabios Tarde o temprano Pero yo sé que te va a ir bien Recuerda que la vida es un tren Si te dejó en la parada Allá atrás vienen como cien ¿Quién hace el vestido de una flor? ¿Quién defiende al débil caracol? ¿Quién le da el ruido al león? ¿Quién le da el ruido al león? Me cubrirá Cada día tiene su afán ¿Para qué me voy a preocupar? Somos parte de un gran plan Cada día tiene su afán ¿Para qué me voy a preocupar? Tengo un agua que quita la sed Aunque el fuego me quiera vencer Ya tú sabes, no estamos hoy Dios nos cuida ¿Será que somos más importantes Que las aves del cielo Que las flores del campo Y mira su belleza Dios nos sostiene Vamos para arriba Quiero recordarle a todos Que este gran concierto Del amor y la amistad Nos llega gracias a Certe de Y al gobierno nacional A través del Ministerio de Cultura Como parte del programa Min Cultura en Casa A beneficio de Panamá Solidario Si, esto es una prueba más De que cuando nos unimos En una idea o en un sueño Por el futuro Todo es mejor Sigamos disfrutando De este gran artista parameño Alejandro Lagrota La palabra suave trae calma En la batalla Un consejo sabio trae verdor A lo que marchita Un abrazo a buen tiempo Sane el corazón Y le da vida No te pierdas lo que puede pasar Si amas Es mejor tener poco Y tener la paz Es el que no debe Que vivir perseguido por la ambición Eso sí duele Hasta el más ladrón Recibe perdón Si se arrepiente No te pierdas lo que puede pasar Si amas Puede ser la luz El antídoto A esta enfermedad Puede ser la luz No te pierdas lo que puede pasar No te pierdas lo que puede pasar Si amas El que da perdón Ven la libertad Rompe cadenas El orgullo lleva la soledad Es una condena Es una condena La sonrisa sana Toda enfermedad Borra las penas No te pierdas lo que puede pasar Si amas Puede ser la luz El antídoto A esta enfermedad Puede ser la luz No te pierdas lo que puede pasar No te pierdas lo que puede pasar Si amas Tus huesos sanarán Tu alma renacerá Si te Dejas llevar Puede ser la luz El antídoto A esta enfermedad Puede ser la luz No te pierdas lo que puede pasar No te pierdas lo que puede pasar No te pierdas lo que puede pasar Si amas El amor es el mejor antídoto No hay cura más grande Y bueno, yo vengo de un barrio Muy colorido Y esta historia de amor Que voy a contar ahorita Precisamente viene allá Esta canción se llama Enamolado Dice así Dime Al lado de mi casa Vive una chinita linda Bien calladita Educada A simple vista Bellos ojos negros Y cabello casi gris Siempre se ríen Que no entiendan lo que digo Si fuese mi tierra Yo sería feliz Su trigo Si cosecha en mí No te quiero el mandarín Su papá no quiere que la vea Yo no soy paisano Ni chino de Corea No soy familiar de Jackie Chan Samuel Launy de Bruce Lee Yo de esa chinita estoy enamorado Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao Dame un besito No me lo desfía Yo de esa chinita estoy enamorado Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao Dame un besito No me lo desfía No Yo no sé leer ni mi propio garabato Pero por tu amor yo me quito los zapatos Si tú fueras mi maestra Yo sería un becha O ni qué importa Que yo no sepa carate o cupú Lo único que sé Es que no hay nadie como tú Como tú, como tú Yo de esa chinita estoy enamorado Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao Dame un besito No me lo desfía Yo de esa chinita estoy enamorado Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao Dame un besito No me lo desfía 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 Y yo le canto mientras suena mi tumbao Dame un besito No me lo desfía No me lo desfía Yo de esa chiquita estoy enamorado Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao Dame un besito No me lo desfía No me lo desfía No me lo desfía No nos celebraremos juntos en noviembre de este año Más música, más amor Con Alejandro Lagrota La vida es bonita Y esta canción lo dice todo Creo que vamos para arriba Aprende a ser Aprende a amar Yo con su tema Lo mío es solo ser Life, bonita La vida es tan bonita Punta pero bonita Tiene mi nombre Life, bonita La vida es tan bonita Punta pero bonita Tiene mi nombre Soy solo yo, ya nadie más Mi voluntad es respirar Y camino donde quiero No hay mal que por bien no venga Lo importante es aprender Cada loco con su tema Lo mío es solo ser Life, bonita La vida es tan bonita Loca pero bonita Loca pero bonita Tiene mi nombre Life, bonita La vida es tan bonita Loca pero bonita Tiene mi nombre Life, bonita La vida es tan bonita Loca pero bonita Loca pero bonita Tiene mi nombre Life, bonita La vida es tan bonita Loca pero bonita Tiene mi nombre 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 Así mismo es Vamos para arriba mi gente Esta próxima canción Que voy a cantar Se llama Mil Kilómetros por hora Gracias Pablo Y precisamente Es una canción Que me lleva mucho A la reflexión Cada vez que la canto Porque en este momento De la historia Es como si Dios Hubiera permitido Que todo se detuviera Para que pudiéramos ver A la cara a nuestros hijos Ver a nuestra esposa Darnos cuenta Que es lo más importante Inclusive Mirarlo a él Que ha estado esperando Por mucho tiempo Que le pudiéramos hablar Y por estar tan ocupados No le hemos prestado atención Esta canción se llama Mil Kilómetros por hora Y dice así Vamos despacio Que tengo tiempo No me quisiera terminar Este momento Esto es morir y despertar Al mismo tiempo Me gustas tanto Que tengo miedo De que mañana Se vuelva cierto Mi corazón Va mil kilómetros por hora Me deja atrás Y no perdona Por más que intente No lo puedo contener Mi corazón Va mil kilómetros por hora Me deja atrás Y no perdona Es como perseguir al viento Vamos despacio Sin pedir nada Como contar gotas de lluvia En la ventana Vamos despacio Vamos despacio Nota por nota En la melodía de mi piel Cuando te toca Me gustas tanto Que tengo miedo De que mañana Se vuelva cierto Se vuelva cierto Mi corazón Va mil kilómetros por hora Me deja atrás Y no perdona Por más que intente No lo puedo contener Mi corazón Va mil kilómetros por hora Me deja atrás Y no perdona Es como perseguir al viento Juntar las nubes Y a la luna Juntando millas Con tu ternura No tener nada Y darlo todo Ser herederos Del más grande tesoro Mi corazón Va mil kilómetros por hora Me deja atrás Y no perdona Por más que intente No lo puedo contener Mi corazón Va mil kilómetros por hora Me deja atrás Y no perdona Es como perseguir al viento Vamos despacio Vamos despacio Vamos despacio Más despacio Más despacio Más despacio A mil por horas Me ha quedado el corazón A mí Después de este Super show De Alejandro Lagrota Que aún no termina Mi gente bella Yo espero que todos En su casa Estén disfrutando Igual que nosotros Aquí en el Teatro Balboa Y les recuerdo a todos La importancia Que tiene Utilizar su EPI Equipo de protección Individual No olvides Nunca Tener tu gel Alcolado También tu alcohol También las mascarillas Muy importante Tomar distancia Recuerda que juntos Podremos erradicar Este virus Al 100% Nosotros seguimos Disfrutando aquí Y tú en casa Recuerda Lo importante Que es Celebrar el amor Seguimos con más De Alejandro Sabia la luna Leina Que en el espacio Se queda Dejándose mirar Como tú No se deja tocar Me dejas en el frío De lo que llamas Amistad No es más que vacío Una botella Sin vino Dices que no hay nada mal Que ya no te duele Y es que no te importa Lo que mi alma siente Te digo duerme 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 Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Y te digo duerme 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 Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Y nos sorprende la lluvia Empapándonos la piel Te invade Te invade Como yo Sin poderte tener Dices que no hay nada mal Dices que no hay nada mal Que ya no te duele Y es que no hay nada mal Que mi alma siente Que mi alma siente Y te digo duerme 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 Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Y te digo duerme 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 Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte No me conformo con verte Dices que no hay nada mal Que ya no te duele Y es que no te importa Lo que mi alma siente Y te digo duerme Y te digo duerme 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 Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Y te digo duerme 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 Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Dices que no hay nada mal Que ya no te duele Y es que no te importa Lo que mi alma siente Ay, ay, ay Aquí estamos gozando De verdad que estoy muy contento Por la oportunidad de estar contigo Y bueno, esta canción Esta canción fue una canción Que me abrió mucho camino Pero realmente lo que yo deseo Con esta canción Es poder Tocar tu corazón Y Sembrar un poquito de esperanza Porque a pesar de que Estamos en un desierto Siempre encontramos un oasis Un amigo Un amigo Que nos llama Alguien con el que estamos peleados Que encontramos perdón Y encontramos la misericordia de Dios A cada paso Esta canción se llama Oasis Dice así No me alcanzaría el aire Si pudiera respirar Todo lo que por ti siento Me podría ahogar No me alcanzaría mil años Para poderme gastar Todos los besos que tengo Para ti a reservar Cada momento que vivo Eres tú mi inspiración La razón por que yo río Las letras de mi canción Cada minuto Cada minuto Cada minuto Que me das Es un oasis en un desierto Es una oportunidad Para morirme un poquito menos Para vivir un poco más Es un oasis en un desierto Cada minuto Que me das Una pareja de ancianos Vi románticos besar Y rogué al cielo Y pido Nos podamos alcanzar Tan pequeños son los ratos Y tan largo el adiós Quisiera hacer contigo un pacto Apostémosle al amor Cada momento que vivo Eres tú mi inspiración La razón por que yo río Las letras de mi canción Cada minuto Cada minuto Cada minuto Cada minuto Cada minuto Que me das Es un oasis en un desierto Es una oportunidad Para morirme un poquito menos Para vivir un poco más Es un oasis en un desierto Cada minuto Que me das Ojalá me consiguiera Un cohete espacial Para llevarte hasta la luna Y nos podamos escapar Conseguirme un meteorito Conseguirme un meteorito Y pulirlo a pulmón Para lograr un bello anillo En forma de corazón En forma de corazón Cada minuto Cada minuto Cada minuto Cada minuto Que me das Es un oasis en un desierto Es una oportunidad Para morirme un poquito menos Para vivir un poco más Es un oasis en un desierto Cada minuto Cada minuto Que me das Cada minuto Que me das Cada minuto Cada minuto Que me das Cada minuto Que me das que cada minuto de este día porque el amor está presente en todo lo que hacemos cuando nos unimos por un objetivo cuando damos lo mejor de nosotros mismos este día que este día renueve el amor en sus corazones en sus vidas y sobre todo el amor por nuestro país Jenny así es Rudy la verdad es que hay siempre que hacerle honor a este sentimiento tan lindo una de las vibraciones más hermosas bendito sea el que logra vibrar en amor todos los días de su vida y no le estoy hablando del amor romántico del amor de pareja te estoy hablando del amor por todo sabes ese feeling que te da cuando estás enamorado y nada te perturba todo está bien nada te molesta así tenemos que vivir diariamente nuestras vidas hemos disfrutado muchísimo en la noche de hoy gracias a Alejandro Lagrota y a todos los que nos están acompañando desde su casa tomando las precauciones Rudy así es el amor propio Jenny el amor propio y para el amor propio es importante que recuerdes el uso de tu mascarilla el distanciamiento físico y también utilizar gel alcoholado alcohol lavarse las manos ocasionalmente durante el día para que evitemos que el virus siga propagándose en nuestro país también queremos invitarles a seguir todas las actividades que tenemos en el ministerio de cultura síganos en nuestras redes sociales arroba mi cultura pma y por supuesto en ser tv panamá donde tenemos estos programas como mi cultura en casa con muchos más de 250 programas al aire disfrutando y celebrando el artista panameño en sus distintas manifestaciones así que los dejamos con más música de parte de Alejandro Lagrota la canción se llama El Milagro todos podemos ser el milagro de alguien seamos solidarios que voy a hacer con este nudo que hoy tengo en la garganta este corazón que vive en la esperanza de que me va a querer que voy a hacer te quiero que lo tengo acorralado sostenerlo ya lo tengo maltratado cansado estoy con sed mi corazón cansado grita al cielo una oración con los brazos abiertos imploro dame un milagro pa' que me quiera por siempre pa' que me quede con ella dame un milagro pa' que nunca le haga daño y sea muy feliz con ella dame un milagro pa' que ella nunca me olvide si existe el vivir sin ella dame un milagro pa' que esta canción le llegue y al escucharla me quiera y al terminar mi oración solo di que amé gracias mi cultura ¿qué voy a hacer? los defectos que me llegan hasta el piso pobreza que ha venido como quiso no sé si va a querer qué voy a hacer con mi futuro si no lo hago con ella dime qué hago pa' quitarle la condena a un corazón con fe mi corazón cansado grito al cielo una oración con los brazos abiertos imploro dame un milagro pa' que me quiera por siempre pa' que me quede con ella dame un milagro pa' que nunca le haga daño y sea muy feliz con ella dame un milagro pa' que ella nunca me olvide si existe el vivir sin ella dame un milagro pa' que esta canción le llegue y al escucharla me quiera terminar mi oración solo di que amé feliz día del amor vamos pa' arriba recuerda no estás solo todos estamos en lo mismo Dios nos cuida solo di que amé el gobierno nacional a través del ministerio de cultura y ser tv presentaron mi cultura en casa 2.0 beneficio de panamá solidario todos somos panamá ser tv